De una punta a otra del país, las mismas imágenes. Coches y negocios ardiendo. Arrestos, gases lacrimógenos, saqueos. En Indianápolis, un muerto por disparos. Esto es Nueva York. Este vídeo capta cómo dos coches de policía arrancan hacia un grupo que intentaba cortarles el paso. Y esto es Minneapolis, una ciudad humeante. Hoy recogen los escombros de otra noche de destrucción. Furia y también dolor. Aquí le rinden homenaje a George Floyd, junto al lugar donde murió. En la capital, la Casa Blanca está rodeada de cristales rotos y pintadas. Las vidas de los negros importan. Los ricos ya no están seguros. Hay una clara desigualdad. La policía está para protegernos, no para matarnos, decían en las protestas. Un clamor contra el racismo y la brutalidad policial sonaba el sábado de costa a costa, en decenas de ciudades, en una larga jornada de manifestaciones. Y al caer la noche, en muchos sitios la indignación daba paso a la furia. Nunca tantas ciudades a la vez habían decretado toques de queda por disturbios raciales desde el 68, después del asesinato de Martin Luther King. De poco sirvió. Y otra vez la noche acababa con gases lacrimógenos frente a la casa del presidente. ¡Gracias!